Y queda la sensación de que Argentina va en un viaje sin escalas hacia la final, ¿no? Como con solidez, con confianza, efectividad. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Se sienten así? Sí, la verdad es que nos hacemos bien. Claro, cuál es el objetivo, el objetivo de llegar a la final. La verdad es que sí, estamos muy bien, el equipo está muy bien, estamos con confianza, estamos resumidas, así que creo que lo importante es que todos sabemos por qué ser el objetivo y por qué estamos haciendo. Hoy Argentina se mostró muy sólida en cuanto a la efectividad en cortos. Calculo que era un objetivo importante dentro de todo este torneo que vienen teniendo. Sí, la verdad es que sabíamos que cuando a veces a ese equipo como Cuba, República Dominicana, viste, se da mucho de tener muchos corners, así que la idea es entrenarlos, practicarlos, varias jugadas. Sí, creo que también en Valencia tuvimos varios corners, capaz podemos efectivar algunos partidos, pero otros no, con los objetivos capaz sí era mejorar esa victoria y creo que se está logrando abajo. Por último, en lo personal, estás teniendo mucha presencia en los goles, ¿cómo te sentís? ¿Estás cumpliendo tus objetivos personales? Cuéntame un poco. Sí, creo que uno de los personales era mejor un poco la definición, capaz llegaba a Bartandi y se la pasaba a una compañera, bueno, igual lo jugué más adelante, también capaz por eso está usted más cerca del arco, pero sí, hoy fue un objetivo personal y como de a poco ahora me estoy animando a mostrar. Gracias. Gracias.